Estamos realizando nuestro 1x10, que consiste en visitar los votantes de la zona, que van a votar allí en el gimnasio Los Horcones, y entonces les llegamos allí e indagamos su ideología política, y si son votos duros de nuestro comandante, los anotamos acá en el 1x10. También si el votante está indeciso, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer con los indecisos, y donde nosotros tenemos suficiente argumento para plantearle al votante que esté indeciso sobre todos los logros que nosotros hemos obtenido con la revolución, y los logros que vamos a seguir obteniendo, rectificando a nuestro comandante Chávez el 7 de octubre. El patrullero que me visitó hoy es muy cordial, muy rápido la entrevista, muy sencilla, y pienso votar el 7 de octubre porque de verdad tiene que seguir mandando nuestro comandante Chávez, porque esa es la ideología que tenemos que tener todos los venezolanos. Hacemos un llamado a los voceros de los consejos comunales, a todas las organizaciones sociales que existen acá en la comunidad de La Carusieña, a acercarse a su comandito. El comandito es cada centro de votación, que acá en La Carusieña tenemos 11 centros, cada centro de votación tiene un comandito de campaña Carabobo. En este momento estamos acá apoyando el punto rojo que se está realizando acá en esta populosa urbanización como la es La Carusieña, con el objeto de demostrarle a la gente de la oposición que Carusieña es un territorio 100% chavista. Estamos viendo que hay una cantidad de personas aquí, dándole respaldo a nuestro comandante Hugo Chávez Fría para la misión 7 de octubre, así que le doy las gracias a toda esa población que ha sido receptiva, recibiendo los afiches, pegando las calcomanías. Sentimos gozo, esto es una campaña, no como el Majunche, que anda con una cara de tristeza. Nosotros somos alegría, por eso somos mayoría. También nosotros estamos haciendo la visita casa por casa, donde estamos realizando nuestro 1x10, garantizándole cada patrullero 10 votantes al comandante Chávez. Cada patrullero es responsable de 10 personas, que para el día de las elecciones, el próximo 7 de octubre, se va a hacer cargo de que esa persona vote antes de las 12 del mediodía. ¿Qué se busca con este operativo, o digamos con esta estrategia electoral? Que si el comandante Chávez, el día 7 de octubre, a las 2 de la tarde, en toda Venezuela, ya han votado 7 millones de electores, para las 4 de la tarde, nosotros contamos con 10 millones en todo el territorio nacional. ¡Viva Chávez! ¡Viva la misión 7 de octubre!